muy buenas chicos si queréis conocer los mejores iso 8 y habilidades a mejorarte el equipo de los nuevos vengadores en este vídeo os lo enseñamos todo así que no perdáis un segundo porque empezamos muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo si canets si hay vuestra experiencia que no lo podéis dar la autosuscripción el que aparece por aquí por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo estamos en metros las últimas novedades y bueno chicos como ya viene tigra en camino que dentro de muy poquito tenemos ofertas por núcleo su evento será el de octubre y el próximo evento va a ser el evento para sacar a mockingbear yo creo que tenemos ya todo de hecho ya no creo que les hagan más rewards es por eso que he decidido ya ir con este mejores mejoras a mejorar e hizo 8 de del equipo de los nuevos vengadores recordad el requisito para el próximo legendario que no sabemos quién es se especula que donde verde pero no está asegurado todavía sea como fuera este equipo de guerras lo vamos a tener que subir antes o después en los próximos dos meses hay que subirlo a un nivel aceptable para poder hacer el desafío no del próximo legendario con lo cual tocará subirlos y si queréis saber cuáles son las mejores habilidades aquí lo vamos a tocar obviamente yo no tengo los personajes en mi cuenta de verdad esto es el servidor de pruebas pero lo utilizado dado este actualizado para hacer el vídeo y poder adelantarlo un poquito antes con todos los personajes aunque siempre podríamos haberlo visto en la página oficial de marvel strike for bueno como siempre he traído un infográfico aquí podéis verlo lo vais a encontrar en el disco como siempre para que podáis descargarlo pasarlo a vuestros compañeros de alianza a vuestros amigos en grays si os da pereza podéis darle un pantallazo ahora mismo y ya está me vale igual vale aquí un poquito las habilidades y tal de cada uno de los personajes como veis como buen equipo nuevo es caro lo único bueno es que los personajes viejos en mi opinión no hace falta que hagamos una gran inversión en curso ni la cosa vale sea como fuera vamos a empezar ahora mismo por cada uno de ellos individualmente para que sepamos pues cuál es mejorarle y por qué sobre todo esa parte es importante bueno vamos a empezar este vídeo por tierra vale tigra es el tanque del equipo un tanque un poquito peculiar porque realmente no tiene mucha vida hay que decirlo va a depender un poco de moquiver para mantenerse con vida aunque sí que es verdad que ya creo que tanquea con evasiones con lo cual la verdad la mitad de que el ataque es pues para fallar los golpes contra ella con lo cual no le harán nada pero pero no ha sido cuando la dan laran laran polvo muy seguramente y 8 y 8 como digo la van a hacer polvo vais a ponerle fortificador o sanador para mantenerla con vida vale eso obviamente aumentará la el número de curas que recibe etcétera etcétera puedes estar bien pero yo le pondría incursor creo que es el que mejor le va a venir al equipo porque el equipo no tiene mucha gente que ponga marcas y ella al menos todos los ataques son multi ataques vale ataque principal con en cadena un objetivo adyacente y luego otro ataque adicional más a ese objetivo y luego el especial era donde estaba aquí en cadena con rebote a cuatro objetivos adyacentes con lo cual otro multi ataque y el ulti es a todos con lo cual todos los ataques son multi ataques con lo cual incursor le va genial atacante atacante lo podríamos poner porque colocará hemorragias extra y ganará evasiones lo cual puede hacer que lleva más tiempo el problema del equipo es que si habéis fijado tenemos mucho atacante de hecho tenemos ahora mismo a a colson y a ronin como seguros atacantes y os doy la posibilidad porque ponen atacante también a tigra y a y a la cosa con lo cual quien nos pone marcas pues una cosa que tienen que decidir vale porque chiquita que hay varios que pueden tener varias y os voy a dar opciones pero tienes que si ocupáis a todos atacante no tenéis marcas y es como si no tuviese nadie atacante porque nadie se va a beneficiar con lo cual tienes que tener incursores y a mí para esto tigra me gusta más que ella pone muchas marquitas mucho multi ataque para que las aprovechen colson y ronin la cosa en este caso no hace gran cosa con su básica con lo cual yo prefiero tener un incursor aunque tampoco estaría mal como atacante vale ahí no visto esto vamos a hablar de habilidades vale si os fijáis básica 50% de daño penetrante al objetivo principal y secundarios pues bueno es un poquito más de daño incluso en tres ataques con lo cual será una subida entre 100 y 150 más de daño que no está mal pero no es esencial no aporta funcionalidad para mí es buena opcional de lujo vale el personaje tiene buen daño con lo cual en principio no sería mala idea potenciarlo pero en principio me da igual yo le le pondría incursor y como digo esta yo probablemente no se la ponga especial que hagan vamos a mejorar la pues 100% más de daño penetrante objetivos principal y secundario y recordad que tienen 4 secundarios con lo cual está muy bien pero sería buena simplemente por eso pero como tiene inmunidad esa parte es la que va a ser importante que obtiene inmunidad en guerras y en las guerras además obtiene salvaguardia esa parte es la importante y por la que seguramente sea esencial pese al coste altísimo creo que todo lo que aporta estabilidades es necesario con lo cual esencial como decía ulti que aporta 50% de daño a todos los enemigos ataca todo todo o sea de 450 a 500 el cooldown es largo con lo cual una vez por batalla igual que el anterior eliminará la inmunidad de todos los enemigos con lo cual adiós protección y a las guerras aplicará trauma a todos los enemigos porque luego ya sabéis que ya pone hemorragia ralentización y muchas cositas con lo cual pues otra es esencial porque el trauma siempre va a ser esencial y eliminar la inmunidad también es muy muy bueno y pasamos a la pasiva en las guerras reduce un 25% la reducción del daño de todos los enemigos con hemorragia y reduce un 50% la resistencia de todos los enemigos con hemorragia con lo cual al poner hemorragia sella pues hace que los enemigos reciban más daño y que al mismo tiempo entre más fácilmente los efectos negativos me parece que esta para que funcione todo el equipo es esencial si tuviera que decir un orden de habilidades seguramente sería primero el ulti después la pasiva especial y la básica vamos con ronin el ronin también es daño en el equipo de hecho su kit es mucho más básico en ese aspecto sólo aporta daño y por tanto el daño lo vamos a mejorar con atacante atacante es un poco la que más me gusta para ronin y es la que voy a recomendar sí que es verdad que al igual que tigara tiene mucho multi ataque de hecho creo que todos sus ataques también son multi ataques con lo cual podría ser susceptible de ser incursor pero con esta básica reduce barra de velocidad entonces reducir barra de velocidad siempre es importante en juego por turnos y este al igual que coulson como tiene esta mecánica con su básica los voy a dejar como atacantes vale es lo que creo que mejor le va además hay que pensar que ese señor pone hemorragias las hemorragias valen en función del daño del personaje con lo cual al tener atacante subimos mucho el daño y las hemorragias dan más daño todavía con lo cual para mí es atacante y es de las más claras que veo con lo cual no os voy a dar otra opción en ronin en cuanto a habilidades vamos a verlas conseguimos con la básica pues un 50% de daño penetrante el objetivo principal y secundarios en principio un poco me no la pongo en me porque es el daño del equipo entonces la idea dejar como opcional buena de lujo vale porque no es necesario no aporta funcionabilidad no aporta nada nuevo pero es un personaje de daño si queremos cambiar el trabajo es una manera de potenciarlo con lo cual bueno ahí queda como buena como opcional vamos con el especial ganamos el daño penetrante el objetivo principal si fuera por eso sería cutre pero es que vamos a encadenar a cinco objetivos adicionales con lo cual en vez de ser tres son cinco son dos objetivos más realmente la subida de daño es importante porque son 250 más penetrantes aquí ignora la armadura a un par más me parece que esta es esencial vale esos ataques pueden ser clave para hacer bastante daño y finiquitar a un oponente nada más que empezamos bueno de hecho esto podría ser el final pues habilidad de segundo turno y el ulti el último conseguimos 30% de daño penetrante el objetivo adicional vale y cuatro ataques adicionales que sin esto no sería más que dos y entonces la diferencia sustancial dos ataques extra creo que es esencial pero si hay alguna duda en guerra se aplica trauma el objetivo principal muy buena muy buena y por tanto esencial y hay que ponérsela hay que ponerse el personaje este equipo yo digo que los personajes nuevos van cargados vale vamos con la pasiva para terminar al resultar un enemigo aplica cegueras enemigo con lo cual le vuelve inútil un turno esto es god es god mode y 50% más de concentración para sí mismo y los nuevos vengadores en todos los modos de juego vale no en guerras con lo cual pues me parece que está muy bien y que obviamente una habilidad de liderazgo siempre esencial con lo cual está probablemente la primera que habría que ponerle si tuviera que poner un orden en las habilidades pondría primero la pasiva después el ulti especial y básica pasamos a mocking bear pájaro burlón el giller del equipo es el que va a mantener con vida a todos los demás pues aquí tenemos a bob y morse yo por todo esto le he puesto sanador porque es la que con sus curas van a tener con vida el equipo que sí que para que tiene varios multiataques y podríamos aprovecharlo y ponerle incursor puede ser una posibilidad si os va bien el equipo y veis que aguanta de curas pues podéis ponerle incursor no está mal pero al principio yo voy a empezar con sanador creo que es la que mejor le va porque bueno si os fijáis con la básica da vida especial estaba da vida ulti da vida y creo que hasta con la pasiva daba vida con lo cual como cura con todo y encima poder curas extra con sanador yo es la que voy a recomendar poner a regeneraciones yo creo que es la que mejor le va a ir el personaje con lo cual sanador yo ahí no pondría dudas de hecho en el infográfico no se da más opciones en cuanto habilidades a mejorar es el personaje más caro el equipo con este con la básica pasamos de recuperar un 10% y otro 5 perdón un 5 y otro 5 a un 10 y un 5 un 5 por ciento más de vida con la básica está muy bien le podríamos por atacante y curaría un poquito más pero como he dicho antes llevamos sobre dosis de atacantes necesitamos gente que ponga marcas si queréis que ponga marcas podéis ponerle esa pero aunque se aproveche las marcas y cure más podéis poner el atacante pero a cambio tendréis que llevar pues a tigre incursora a la cosa incursora a coulson quizá hostigador vale que si utilizáis muchos atacantes tenéis que paliar lo de otros vale con lo cual ver a quien más os compense especial agua no había dicho pero esta es esencial para mí esto sea aumentar curación es buena y esto de cara al evento legendario no sacar mucho partido con lo cual va a ser importante que tengamos mejor a las las curaciones de mockingbird el especial igual año de curas y encima en guerras aplica inmunidad a todo el equipo y un poquito más de año esencial ulti invoca un médico de xil con su vida de defensa e invencibilidad el médico de xil acordaros que está suelto para resucitar a coulson que puede resucitar a otro miembro del equipo que ya no es 100% en las guerras torgará sigilo a la médico de xil invocada y en las guerras reduce un 7% de barra de velocidad y otro 7% por cada nuevo vengador es un 35% al final con todo el equipo la bajada de velocidad es muy top y creo que está aquí por ser así o sí es muy muy buena con lo cual pues nada aunque no vaya a curarnos nos curará el médico de xil y si no es un objetivo adicional que no se va a llevar los golpes ronin tigra o otro personaje se lo lleva el médico de xil con lo cual toda invocación es buena así que esencial también para mí y la pasiva la pasiva en las guerras torna provocación al asaltante de xil con lo cual menos golpes que se va al equipo y el asaltante de xil a médico de xil tendrá más vida y más daño le va a poner como esencial para que estos personajes tengan algo más aunque sinceramente se mueren un golpe vale con lo cual lo único que va a hacer es quitar un par de golpes del resto por las invencibilidades con las que empiezan o sea uno para dejar quitar la invencibilidad y el otro para matarle pero bueno está bien y creo que puede ser útil veremos si la subida de stats es importante pero creo diría que no no les afecta en lo más mínimo que entonces la voy a dejar como esencial pero justita eh muy muy justita porque aporta gran funcionabilidad pero si no sería buena porque es que tampoco creo que va a tener un un desempeño súper grande en el combate y que joder que ganemos el combate vaya a depender de que el médico o el asaltante de xil se lleven dos golpes sinceramente no lo creo pero pero bueno la voy a dejar como esencial vale si tuviera que decir un orden en cuanto a prioridades yo haría primero el el ulti después el especial después la básica y ya por último la pasiva porque creo que las curas van a ser más determinante que los minions pasamos a los dos reworks vale los dos reworks son reworks un poco me mejores en cuanto habilidades que contra que cuanto a stats la verdad con lo cual stats no esperéis mucho de la cosa de coulson la cosa sí que era algo más de daño pero coulson no va a hacer nada de daño con lo cual todo lo que sea aumentar daño olvidaros un poquito le damos atacante que va a potenciar el daño nefasto que tiene pero no le llamamos atacante por esto llevamos por la básica vale la básica reduce la barra de velocidad del objetivo principal y secundarios y esto además rebotaba de dos a cuatro con lo cual de dos a cuatro objetivos lástima que no hayan podido mejorar esto para que fueran tres a cuatro o cuatro asegurados va a tener menos barra de velocidad lo cual siempre es muy top y si hacemos control está que es como atacante me parece que es muy bueno es por eso le damos atacante realmente daño no va a aportar una mierda no pone morragias no hace nada más otra opción que os voy a dar es hostigador porque si bien este ulti tiene un extra de concentración adicional el especial que es el que vais a pelear si lo mejoráis todos los efectos positivos no tiene concentración extra con lo cual puede fallar entonces hostigador podría no ser mala opción y si queréis más marcas en el equipo para llevar por ejemplo a moquimber oa tigra como atacantes pues podéis poner este señor hostigador y ya está perdéis el tema de reducir velocidad pero a cambio seguramente este ataque no falle nunca y ponéis más marquitas para el equipo pues en la opción los dejo ahí vamos ahora con las habilidades la primera 20 por de daño en un personaje sin daño no aporta funcionalidad esto es un me como una casa no lo pongáis jamás especial 40 por de daño principal y secundarios lo mismo por daño nos daría igual pero elimina todos los efectos positivos de todos los enemigos con lo cual les despelea todo me parece muy top y por tanto para mí esencial ulti en las guerras eliminar todos los efectos positivos del enemigo que inflige más daño si fuera por esto bueno tampoco sería gran cosa pero es que además exhorta a los aliados que infligen más daño para atacar enemigo que infligen más daño vale con lo cual esa parte va a estar bien y es por esa extra de daño que va a hacer que ataquen moquimber y tigra y ronin o ronin y la cosa más bien perdón moquimber no desde luego tigra y ronin o ronin y la cosa guaquia de los dos o tigra y la cosa uno de los tres que hace más daño eso según los tengáis subidos entonces creo que esto se va a aportar daño al equipo y luego aparte del dispel y todo lo demás es una muy buena habilidad es sólo de un uso pero pero me hace muy muy buena entonces esta para mí es esencial llegamos con el ulti el ulti voy a verlo en la página web porque aquí no se ve bien rellenará la barra de velocidad del médico de sí de un 10% que nos puede dar un poco más igual pero en las guerras o el resto son de sí la verdad en las guerras aliados de sí y él lo tienen 20 por tomar salud y de resistencia y los nuevos vengadores obtendrán inmunidad al aparecer esta parte de la inmunidad es la que me parece que puede ser top pero el resto es simplemente para shield y apenas lo vamos a notar entonces bueno miento a amo quien vería y a él les dará más salud y resistencia en guerras persona ellos dos el tema de muñeca está bien pero es que no sé si llega al punto de ser esencial la verdad yo la apuesto como buena porque no he probado el equipo y no sé cuán relevante es si vemos que es súper necesaria mejor hay que ponerse la como esencial vale y de hecho puede que de cara al personaje legendario a su evento puede que esto la inmunidad sea muy muy útil para sobrevivir en los nodos 6 y 10 muy probablemente vale le voy a dejar como buena pero puede que al final sea esencial vale ya vamos a terminar con la cosa la cosa es puro daño no han mejorado gran cosa en cuanto a funcionabilidad si os fijáis la único le he puesto un incursor a sabiendas de que sólo tiene multiataque vale que lo sepáis porque eso tiene este que puedo tener cuatro ataques adicionales creo que esta es la única habilidad que hay que mejorarle vale de hecho os lo digo ya la única esencial si queréis que este personaje haga cosas si no queréis invertir demasiado al señor no le pongáis ninguna vale es mi recomendación con la básica no va a hacer nada con lo cual atacante sólo lo haríamos por el daño no tiene funcionabilidad extra es un ataque súper básico que no hace nada y por tanto la subida es me vale entonces en cuanto a 18 yo le voy a poner incursor simplemente por este golpe eso da un equipo de guerras con lo cual muy seguramente esto lo utilicemos bastante a menudo y es la que más veces golpea el resto va a golpear solo un objetivo y no descompensará demasiado entonces atacante creo que no va a sacarle provecho yo le voy a poner incursor por añadir marcas al equipo que se benefician ronin y coulson ya veré contiga la que de momento me vuelve más incursora el resto sinceramente me dan igual porque los stats no han subido suficiente como a ponerle sanador y que cure el equipo y ya está no no vea sea como atacante a lo mejor potenciamos que la básica cuando alguien pega a nuestro equipo pues la haga un poquito más de daño pero sin más yo sinceramente creo que al final da un poco igual este personaje no no radica no tiene nada de importancia en el equipo digamos de cara a conseguir la victoria va a depender de ronin y tigra mayormente y de mo kimber e incluso más coulson realmente ese personaje yo creo más prescindible del equipo entonces habilidades esta es un mes no se la pongáis el especial yo sé que se la pondría como pondría esencial porque ganamos cuatro ataques adicionales pegaría cinco veces el personaje de daño no va mal pero no va a ser el que más daño hagas creo es el tercero en daño y el ulti pues está bien pero sinceramente un 60% de daño no aporta nada más este útil vamos a utilizar por el aturdimiento entonces por ahí por todo lo que pone en guerra pero entonces no va a poner nada nuevo para mí es un meta bien yo por el daño simplemente a un solo objetivo no lo haría entonces para mí tampoco le pondría esta y el la pasiva la pasiva pues 50% más de paña penetrante con enemigo ataca a cualquiera del equipo no creo que incluidos los minions porque sean nuevos vengadores bueno miento los niños serán de sí a lo mejor los niños no cuentan a lo que lo pienso pero cuando pegan a cualquiera del equipo el hará extra que es de venganza si queréis mejorarlo bien pero creo que es buena como mucho no llega a esencial no es una subida de año tan tocha el está que son un poquito miserable esto que es que hace el señor con lo cual no le doy mucha importancia para mí este la única esencial que tiene es esta por de prioridad haría primero el especial pasiva ulti y ya por último la básica aunque ya digo básica y último probablemente no lo haría y para los que preguntáis por el posicionamiento si verá que no hay que darle muchas vueltas el tanque es tigra obviamente no lo ponéis en medio ponerlo en un lateral si ponemos un poquito al que tengamos más fuerte y que sea no sea tan importante al lado sería lo lo más adecuado en este caso pues por ejemplo vamos a poner a la cosa que me parece menos importante que el colson va que no tiene más que no tiene aturrimiento pero por lo demás no tiene más tiene dos dispels colson aunque tiene la mano de la cosa en el estómago y luego a estos dos por acá es total yo lo ponía que cura porque es un poquito más determinante a la derecha del todo y arroña el lado pero un poco como queráis en principio si tenéis un curso súper fuerte y la que disponer la de la cosa está bien pero creo que sus habilidades pueden ser más útiles que las de la cosa simplemente y ya está chicos con esto vamos a terminar este vídeo del equipo de los nuevos vengadores espero que os haya gustado como siempre que os haya parecido útil que les ha aquí aprovecho el infográfico y que os ayuda a decidir si tenéis que subir este equipo no hasta qué nivel y qué habilidades mejorarle obviamente si tenéis que hacer focus a alguien subir los personajes nuevos cada larga van a ser más determinantes especialmente mockingbear tigra me parece que van a ser más determinantes en cuanto a hacer los nodos del próximo legendario pero bueno eso es lo que habría que subir ya veréis si queréis hacer la inversión de c4 si de materiales de habilidad y de todo y de iso 8 importante y nada más con esto terminar el vídeo dejarme en comentarios cualquier duda que tengáis y os respondo encantado y si os ha gustado el vídeo os ha parecido interesante y os ha aportado algo dejarme un like muy grande no olvides compartirlo con vuestra alianza y vuestros amigos suscribiros al canal para más contenido de marvel strike force y que el canal siga creciendo estamos en todas las redes sociales los links los podéis encontrar en la caja de descripción de este mismo vídeo incluyendo nuestro canal de discord tenemos guías vídeos infográficos una comunidad increíble y ahí estamos todos los días que hacemos directo en tweets de lunes a viernes activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima